El esfuerzo de bomberos desplegado en los incendios forestales que afectaron a esta zona en enero y febrero pasado fueron reconocidos en Linares en un acto público en Plaza de Armas. 200 voluntarios que representan a las 5 compañías de esta comuna recibieron medallas. Siempre es muy emotivo recibir algún tipo de condecoración y hoy la municipalidad nos ha querido estar ausente y nos condecora de la mejor forma que se puede pagar un bombero recibiendo un estímulo. Ese es nuestro pago en el fondo por ser bomberos y siempre es bien recibido. Nosotros nunca buscamos este tipo de recompensas pero siempre llenan el alma. Voluntarios que no reciben pago alguno, que están dispuestos a dar la vía por los demás, auxiliar en situaciones de emergencia, catástrofes e incendios sin esperar nada a cambio. Bueno, esa institución, esas personas de carne y hueso son chilenos, pertenecen a una institución, son nuestros bomberos. Y nos prestigian como ciudad y como chilenos. Una emergencia a nivel país donde Linares no quedó ajeno. 2.500 hectáreas devastadas por el fuego, 90 albergados, 7 inmuebles dañados y 5.000 evacuados. Los caballeros del fuego, como se dice, la tienen más que ganada. Siempre al servicio de la gente, disponible en cada momento, a la hora que toque la sirena, a la hora de la madrugada, a la hora que sean, ellos se levantan y salen a combatir el fuego o cualquier tipo de accidente en beneficio de la comunidad y de las demás personas. Para bomberos queda la satisfacción de cumplir con la labor voluntaria de auxiliar a las personas. Bueno, más que nada agradecer a tanto a la Corporación Municipal, en representación de su alcalde, al Consejo Municipal, como a las personas, a toda la ciudadanía de Linares, por este reconocimiento que se nos hizo como institución. Bueno, todo el mundo sabe que Bombero participa en todo lo que son las emergencias y siempre lo hará sin requerir, sin querer tener algún tipo de medalla, algún tipo de premio, sino nosotros con un gracias, con un felicitaciones, nosotros somos felices. Queda como compromiso avanzar en temas que Bombero requiere para optimizar su labor, un carro escala e incorporación de nuevos socios colaboradores.